Se llama No Dejes Que Se la dedico a mi chocerque porque le encanta La canción Que la cante él Que la cante él, no es el que le gusta Te invito, aquí tengo la letra Que le pase Para que se limpe, para que se limpe Para que se limpe, para que se limpe Para que se limpe ¿Qué pasa la letra? Que pasa la letra Que pasa ya ¿No? ¿No? Que pasa ya ¿Qué pasa? ¿Ese? ¡Gracias! 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 Como el amor Te sembraré Tu calor Pero en mi amor En Cristo En la guitarra Raúl Castaña Sánchez En el bajo Víctor En la guitarra En la batería En el segundo Deca un lado Los teclados Andrés Y su servidora Ana Silvia En la guitarra 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 Ana Anandu No dejes que Nos coma el diablo amor Que se trague Tu calor Pero en mi dolor No dejes que Nos coma el diablo amor Que se trague Tu calor Que no te pido No dejes queNos o no dejes que Só o que no lao ¡Inventen otra! ¡Gracias y buenas noches!